Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Desde la lesión de Luis Suárez y su operación, el Barça sigue sumergido en una crisis a nivel de juego y resultados, y sobre todo está acusando la falta de gol. De hecho, hasta el mejor jugador del mundo, Leo Messi, con la ausencia de Suárez, bajó su promedio goleador y su nivel de rendimiento. Y pese a los intentos fallidos de la directiva de fichar un 9 en el pasado mercado invernal y a posteriori el fichaje de Braithwaite, el equipo sigue acusando la falta del crack uruguayo. Pero no todos son malas noticias en Can Barça. Según fuentes cercanas al club, este varón del deporte mundial en general y el fútbol en particular va a beneficiar al Barcelona. Los médicos afirman que Luis Suárez estará de vuelta a mediados de abril para disputar el partido de vuelta de octavos de Champions contra el Napoli si finalmente se reanuda dicha competición. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.